Y tú sigas comprando, como cualquier persona que va a seguir, aunque la emplazador está atacando. Tú le damos la puerta, le entras el ojo de toda la puerta. Porque en tu casa se le da una taza de té. Y le preguntas, y le preguntas, ¿y qué tal el día? Exacto. Mientras él básicamente te escupe. Y te dice básicamente, te agarra en el cuello, te escupe y te dice, ¿Quién es mi zorra? Y ya está. Y te dice, soy yo. ¿Qué es lo que quiero? Sí, soy. ¡Soy una taza! ¡Soy una taza! ¡Soy una taza! Prosperity Ingot. Vale. Vale, por Dios. Me muero. No voy. ¿Sí voy? No voy. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me equivoqué el botón. Yo me traigo un vídeo de una taza. Que vive en un lugar inglés. Y yo, más de dos años de relación con el vídeo, y por la calle, él le va a ir, ella le llamaba a él, cuando se les va a bailar, en vez de ella le decía, ¿Jorjito? Le decía, ¿Por? Me muero el inglés. El vídeo trata de la pava, no se cuenta, que yo le dije, vale, puta, a su novio durante dos años, por la calle. ¡Qué monos! Y que pensaba que era, que la gente le miraba mal, por el sin techo de que quitaba la calle, y luego de, este asamucio es de una mamá, lo sabe, y es que le estaba ahí como puta. ¡Puta! ¡Puta! Y la gente diciendo, ¿Quién quiere tener enemigos teniendo pareja, tío? Españoles, ¿no? Son sus costumbres, hay que respetarlas. Si, espera, espera, mi puta. ¿Qué? ¡No lo! ¿Qué? Que no, que necesitaba esencia de agua, ¿qué ha pasado? ¿Será, puta? Si soy. ¡No, no! No, no, a ver si cuando tienes razón te vuelves a decir razón. ¡Qué rojo, Dios! O sea, es que si te está haciendo a todo mi amigo, luego, pero... ¡Jajaja! ¡Pero te doy yo! ¡Jajaja! ¡Me la pega! ¡Para,ihatala! ¡Y tu puedes por haber golpeado cuando tú me dices! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me muero! ¡Jajaja! No mudáis, por favor Están muertos ¿Eh? Están muertos ¿Eh? ¿Qué? ¿Se pisaron el otro paro por el mismo? ¿Están muertos? ¿Se ataca por el drag? ¿Mueren más, rap? Está horrible No se me muera, porfa, please Que no Ya le dije, porfa, please Que no me sale de la punta del cipote No me morí yo, no te vas a morir tú Oh, no Ah, ah No, no, no yo No me olvidé No, yo te dijeron No, no, es que no puedo Tu hac wird No, no, no es que no No gedau, no se va a alargar Se va a torrent De, de, Quite Monó ¿Todo es un Jorge? si es que lo voy a hacer yich yich dor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 8, 8, 8 7, 8, 9, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 10 11 12 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 14 14 15 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 16 16 16 16 17 17 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 19 19 19 20 20 20 21 20 20 19 19 20 22 20 20 20 20 20 Todo esto de los logros y todo esto, y cuando termine todos los logros daré por hecho que me lo he pasado y ya está. Tampoco voy a hacer mucho más en ese aspecto. Es tan fácil. Lo que tengo que ver es si está todo en inglés o está todo traducido en la página web. Claro, por eso te pongo el ejemplo. Que la explicación está en inglés, esto, me da igual. No quiero decir el nombre porque no sé si lo voy a hacer exactamente de este o porque están trabajando en el siguiente. No sé si lo voy a hacer, pero... Para que veas. El que? Este es de finales de 2023. Estos paquetes de mods se suelen actualizar cada pocos días. Y ves. O sea, te cambian las animaciones. Te cambia un poco todo. Tienes un sistema... La vida, por ejemplo, ya no es la vida normal. ¿Sabes? Sino que tienes un sistema más parecido al que tendrías, por ejemplo, en un Final Fantasy. ¿Sabes? Subes nivel, subes vida. Subes nivel, subes año. Conojes. ¿K亭 te está golpeando? Que lo mato. La vida... La vida me está golpeando, y muy fuerte. ¿Cómo? Así es. ¡Guau! No le salía nada a Profit, ¿eh? Pero nada. Ok. Que en 10 días puedes conseguir una GEM, no le sale Profit. 10 días, solamente contando lo que ganas por partidas. Es menor de una hora diaria. Es que, tú ten en cuenta que es un juego asiático. Es que lo que tienes que ver es que es un juego asiático. ¿De dónde están? Mi mierda esta de dormir. ¡Saquito! ¿Eh? Es que los asiáticos son así. ¿De alguna manera se tienen que entretener? Que se muerde la paz. También. Pero. En el proceso. ¿En el proceso? ¿Cómo que en el proceso? Claro, en el proceso, en el proceso, pues ya aprovechan. Mientras, cuando mueren, se pasa una poquilla, cada muerto nos pasa. Exacto. Y. 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 No lo hacen por competir en el juego, lo hacen por competir a ver quién termina antes. Las normas es que si terminas antes de tiempo, te tienes que salir de la partida. Claro, claro, ahí está el doble castigo. No sé si duplica. Dificando el sistema de hornos, tendré suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!